El Estado conjuntamente con INDECI y con la Asociación Empresarial Hombro a Hombro quiere reconocer a todos los empresarios que han contribuido y siguen contribuyendo a combatir la pandemia. Hemos logrado sumar a cientos de empresas que se han unido hombro a hombro con su población para apoyar en el momento de mayor vulnerabilidad. El trabajo coordinado por INDECI y Hombro a Hombro es una clara muestra de cómo cuando trabajamos unidos podemos superar cualquier traba poniendo al Perú por delante.